El Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David Yo alabo, yo alabo, yo alabo como David Yo alabo, yo alabo, yo alabo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David David, 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 David danzaba como corredero de la malvada La esposa de David lo criticaba porque David, 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 David danzaba ¿Quién pide? ¡Listo! Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús Tú eres mi vida, Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Gozaste hermano que Cristo vive Y a su nombre En el Salmo 22 La misma Biblia lo dice Que en la vida, en la alabanza En la alabanza, en la alabanza, en la vida En la vida, en la alabanza Si tú lo alabas te goza, si tú lo alabas Santo eres tu Señor, bendito eres por siempre Padre Dios Con alegría hermanos que Jesús ha vencido a la muerte Ha resucitado, Santo eres tu Señor Gracias por ver el video